Buen día, yo soy Francisco Alberto Ibarra Fondo. Yo juego fútbol y soy seleccionado nacional de la Federación Mexicana de Deportes para Soños. Te invito a hacer ejercicio dentro de tu casa. Fuera no, es muy importante quedarte en casa. Recuerda, al terminar de hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicio de relajación y de estiramiento. Hacerlo durante 16 segundos, inhalando y exhalando. ¡Gracias!